Y consultamos la opinión de los Vallecaucanos sobre la gestión de su gobernadora. Ella apenas está empezando, pero no se ha visto nada todavía. Nada, nada se ha visto. Hay que mirar a ver, esperar a ver. Como ha empezado, pues no puedo definir por el momento, pero lo poquito que le veo, pues sí le he visto algo. Cualquier funcionario que se ha nombrado en 90 días no va a cumplir un programa, no hay que darle su espera. No, pues yo he visto, digamos, las cosas como bien, ¿cierto? Ella ya tiene como mucho empeño en sustanar muchos problemas que vienen atrasados y sacarlos adelante. De pronto había que esperar un poquito a ver si el nuevo gabinete que entró a colaborarle a ella, de pronto puede que saquen adelante los proyectos que tienen. Pues yo creo que a las personas hay que brindarle su oportunidad. Ella es una persona que es muy proactiva, ¿sí? Y quiere hacer cosas muy favorables por el departamento del Valle, ¿no? Hasta el momento parece que sí, al menos interés le está colocando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!